Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, queréis ganar una skin por el valor de al menos 300 diamantes Pues bueno nada chicos, para ello nada más que tendréis que seguir las breves indicaciones que os daré a continuación Y que son muy sencillas de llevar a cabo Para empezar tendréis que poner vuestro Nicking Game en alguno de los comentarios de los vídeos Vuestra ID, vuestra nacionalidad y la skin que queréis en cada vídeo que se suba al canal Y bueno posteriormente de esto pues suscribiros al canal y darle dedito arriba y like al vídeo para participar Se regalará una skin por cada semana y buena suerte a todos y dentro vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, bueno vamos de semana en semana casi a vídeo por semana Pero bueno las notas del parche son algo que siempre acaban llegando a este canal tarde o temprano Bueno lo normal es que sea lo más temprano posible Y bueno chicos, antes de nada deciros que probablemente para esta semana intentaré hacer una regalada de skins Vale, al menos dos skins en algún directo En el momento en el que tenga tiempo Y bueno después de verano pues ya sabéis probablemente un sorteito de 1000 o 2000 diamantes Y vamos a tope Y nada más chicos, os traigo aquí las notas del parche 1.3.04 Se me hace muy raro decir 1.3, pero bueno Y nada, debieron de salir ayer, o sea, debieron de salir ayer jueves Pero al final han terminado saliendo el viernes, lo cual me extraña un poco Lo normal es que Montu la saque el jueves Pero se ha venido el viernes, así que nada, vamos a tener que hacer el trabajito hoy Aunque no sea el mejor día Y bueno chicos, vamos a empezar por Rubi Y aumentó el HP base por 150 O mejor dicho, aumentado en 150 Así que ya sabéis, Rubi ahora empezará con 150 más de vida Pero bueno, no se le ve mucho en el meta todavía Pero ahí está, ahí está chicos Por otro lado tenemos a Alice o Alicia Que sería su nombre en castellano Y como estamos viendo aquí Ancestral de sangre, que creo que es la pasiva ¿Vale? Es la pasiva Se requieren capas ajustadas para habilitar la magia de Lifesteal a 25 de 30 ¿Vale? O sea, básicamente le han bajado eso Y se requieren capas ajustadas para permitir aumentar el speed de movimiento O sea, la velocidad de movimiento De 60 a 50 Básicamente le han pegado un nerfeo Pero no lo entiendo, no lo entiendo La verdad, Alice no está tan fuerte Ni siquiera se ve apenas como para que le peguen un nerfeo Pero bueno, Muntun se lo pega igual A una a la que fue en su día mi main Y bueno, vamos a pasar a Clint, bomba de humo Damage base ajustado a nivel de habilidad superior a 180 por 20 A partir de 120 más nivel de habilidad por 30 Bueno, se puede decir que bueno Damage base ajustada a nivel de habilidad 180 por 20 Bueno, ya sabéis lo que opino yo Lo más importante es el multiplicador El multiplicador se lo han bajado Y bueno, no sé por qué le han bajado Clint Aunque sí, es verdad que le han subido bastante Lo que viene siendo el daño base, sí Pero el multiplicador se lo han bajado por 10 Así que bueno, puede que realmente solamente haya bajado un poco más Tampoco creo que se vaya a notar demasiado en el feo Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta En la bomba de uvo Y Hohowitzier Hohowitzier Uf, que habilidad más rara Base daño, base ajustado Damage A 250, 300, 350 Desde 230, 290, 360 Bueno, digamos que Hohowitzier, si no me equivoco Es la ultimate, ¿vale? Y bueno, pues se puede decir que empieza siendo más fuerte A medio plazo es más fuerte En el mid game es más fuerte Pero al final Termina haciendo algo menos de daño Que como era originalmente, ¿no? O sea, antes era 360 Y ahora 350 En el máximo nivel de habilidad Y bueno, sí Tiene que ser la ultimate Porque son 3 escaladas Como son la ultimate 3 escaladas Luego tenemos a Umpa Loompa O Lapu Lapu Como prefiráis llamarlo Y Justice Blade O Espada de Justicia Como queráis llamarlo Cooldown ajustado a 6,5 segundos Desde 8 segundos Bueno, la verdad está bastante bien Se va a notar mucho el cooldown Justice Blade No es la ultimate Si no me equivoco Es la primera habilidad Es esta que lanza las dos espadas Pero bueno La verdad es que está bastante bien Está bastante bien Lapu Lapu La verdad es que es un campeón O un héroe Bastante equilibrado Y que tampoco necesita demasiado Un bufeo Un nerfeo Yo creo que está en su salsa Luego tenemos a Eudora Crecimiento mágico ajustado A 140 de 105 Bueno Ya estáis viendo lo que está pasando con Eudora La están chetando Si no me recuerdo Hace ya bastante tiempo Empezaron a hacer esto con Eudora Y al final tuvieron que terminar nerfeándola Porque se pasaron con el bufeo Bueno Pasamos a Aurora A Eudora A Aurora Normal Crecimiento mágico ajustado A 138 Desde 108 Vale También va a tener un crecimiento mágico Mucho más fuerte Aurora Y bueno Pues ahí las tenemos Eudora y Aurora Parece que van a estar bastante fuertes Las primas de Frozen Luego vamos a pasar a Chou Just No era Only Speed No me acuerdo como era Only Fast Se llamaba la habilidad O sea Solo rápido Ajustó el damage del básico Al Bueno Solo rápido creo que es la pasiva Ajustó el damage del básico A 180 Del 150% Porque creo que la pasiva de Chou Era que se le ponía el puño A ese amarillo Y te pegaba un castañazo Más fuerte de lo normal Así que bueno Ahí bufeadita para Chou Y nada Lo esperaremos en el meta Próximamente Luego tenemos a Lunox Que todavía no ha salido Tenemos aquí a Lunox Que yo creo que va a salir muy fuerte Creo que va a salir extremadamente fuerte Es una maga con movilidad No os olvidéis Y bueno Dreamland Twist Ajustó la proporción de reducción De cooldown Armadura y resistencia Mágica Creo que esto era la pasiva Si no mal recuerdo Mágica A 2 de 1,5 Básicamente la han chetado Pero es que si no mal recordáis Cuando hablamos sobre Lunox Cuando hablé sobre las habilidades Había una que básicamente Bueno Al principio hacía una cosa Y al final terminó Bueno Al principio solamente conseguía Resistencia mágica Con esa habilidad Era una habilidad Ahora que lo recuerdo No era una pasiva Y ahora parece que Es armadura y resistencia mágica Y Le va a proporcionar 2 Antes era 1,5 Y ahora 2 de armadura ¿Vale? Así que bueno chicos La verdad es que está Bastante, bastante bien Y Power of Chaos En modo oscuro O modo diablo Disminuyó ligeramente El ataque speed Del Chaos Assault El Chaos Assault Creo que era la La primera habilidad Sí, era la primera habilidad Y bueno Para terminar El pastel El plato gordo El plato gordo Sí chicos Natalia Estrangulamiento de sangre fría Natalia ataca a un área Hacia delante Varias veces Inflige daño físico Y reduce el speed movement O sea De la velocidad de movimiento Del objetivo afectado Los jugadores Los jugadores pueden usar Cloud Dash Para finalizar la habilidad Vale Para los que sepáis Lo que es Cloud Dash Cloud Dash Es básicamente Pues el salto Ya sabéis Natalia pega un doble salto Y pega un salto Y si acierta un enemigo Pues puede volver a pegar un salto Infligiendo daño Así que bueno Y para terminar Cloud Dash Aumentó ligeramente La distancia de parpadeo De estabilidad A 3,8 De 3,5 Efecto visual mejorado En general Y movimientos Bueno Yo diría que la chetada Más grande Vale La chetada más grande Se la va a llevar Natalia Porque va a tener Un dash Más amplio Va a tener un dash Más amplio No va a ser más fuerte Va a tener un dash Bastante más amplio O sea que va a poder Escapar mejor Y va a poder entrar mejor A las TF Y además Cuando terminas la ultimate Pues básicamente Puedes lanzar así De gratis El Cloud Dash O sea puedes pegar Tiras la ultimate Y tienes de gratis Ahí pan pan Y le tiras ahí Un Cloud Dash De gratis Y luego tienes Pon pon Y puedes tirar Otros dos más O sea lo cual es una locura Así que yo creo que Natalia Chicos bueno Incluso Natalia Ahora mismo está muy OP De hecho en nuestro equipo Utilizamos Natalia O la baneamos Está muy OP Chicos Natalia está muy OP Y más con las cosas Que se vienen Va a estar más OP Así que tenedlo en cuenta Porque probablemente Sea la asesina Más rota Actualmente es Hercule Pero probablemente Acabe siendo la asesina Más rota De Mobile Legends Chicos No lo olvidéis Y bueno Nada más Ya con esto terminamos Todas las notitas del parche Todo el balanceo de héroes Espero que os sirva Que os sirva de mucho Y poquito más Ya sabéis que tengo poco tiempo Y nada Muchas gracias a los que siempre estáis ahí A pesar de que no esté tan activo Como siempre he estado Pero no lo olvidéis En septiembre vuelvo En septiembre vuelvo muy fuerte Chicos Y nada más chicos Como chicos siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!